Diario de Sor Faustina, números 251 y 252. Después de los votos perpetuos, todavía me quedé en Cracovia todo mayo, porque mi destinación oscilaba entre Rabka y Vilna. Cuando una vez la Madre General me preguntó ¿Por qué usted, hermana, se queda tan silenciosa y no se prepara para ir a alguna parte? Contesté Yo quiero sólo la voluntad de Dios. Donde usted, querida Madre, me mande, sin mi intervención, yo sabré que será para mí la pura voluntad de Dios. La Madre General me respondió Muy bien. Al día siguiente la Madre General me llamó y dijo Como deseaba tener la pura voluntad de Dios, pues usted, hermana, va a Vilna. Le agradecí y esperaba el día en el que me dijeran de salir. Sin embargo, una alegría y un temor a la vez llenaron mi alma. Sentía que allí Dios me preparaba grandes gracias, pero también grandes sufrimientos. De todas maneras, hasta el 27 de mayo me quedé en Cracovia. Como no tenía una tarea fija e iba solamente a ayudar en la huerta y como coincidió que trabajaba sola, durante todo el mes tuve la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales según el sistema de los jesuitas. En ellos recibí mucha luz de Dios. Pasaron cuatro días después de los votos perpetuos. Traté de hacer la hora santa. Era el primer jueves del mes. En cuanto entré en la capilla, la presencia de Dios me inundó. Sentía claramente que el Señor estaba a mi lado. Un momento después, vi al Señor todo cubierto de llagas y me dijo, mira con quien te has desposado. Yo comprendí el significado de estas palabras y contesté al Señor, Jesús, te amo más viéndote tan herido y anonadado que como te viera en tu majestad. Jesús preguntó, ¿Por qué? Contesté, una gran majestad me da miedo a mí, a esta pequeñita nulidad que soy, mientras que tus llagas me atraen a tu corazón y me hablan de tu gran amor hacia mí. Después de esta conversación se hizo el silencio. Miraba atentamente sus santas llagas y me sentía feliz sufriendo con él. sufriendo no sufría, porque me sentía feliz conociendo la profundidad de su amor y una hora me pasó como si fuera un minuto.